Me dijo ya me voy, y yo no respondí, tan solo sonreí sin hablar. Mientras mi corazón casi gritaba, no me dejes no, no me dejes no. Traté de simular un gesto de frialdad ante su decisión de partir. Fingía darme igual pero callaba y no me dejes no, no me dejes no. La vi dejar atrás mi orgullo y mi deseo, se fue sin escucharme a Dios. Y entre mi soledad dije llorando, ay no me dejes no, no me dejes no. No, no me dejes no, no olvides mi derecho a ser feliz. No, no me dejes no, no me dejes no, no olvides mi derecho a ser feliz. No, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. No puedes destruir la obra de este amor, te alejas y yo vuelo tras de ti. No me dejes no, no me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. No me dejes no, no me dejes no, no me dejes no.